Estamos de regreso con más aquí en Al Descubierto y necesitamos nuevamente conversar con Samuelito Reyes. Continúa en el Mall Multiplaza. Samuel, ¿cómo está el asunto con las ofertas del Black Friday? Así es, compañera. Nosotros continuamos acá desde el Mall, como ya lo dijiste, Multiplaza. Y la gente sigue llegando a esta hora para buscar esas ofertas. Y gran cantidad de personas han llegado a este Mall, muy concurrido por los panameños, igualmente por los extranjeros. Pero si usted es de las personas que no le gusta hacer fila y tampoco le gustan los lugares muy apretados, próximamente viene lo que es el Cyber Monday. ¿Quiere saber de qué se trata? Veamos el siguiente reportaje. El término Cyber Monday se creó en el 2005 y esto ocurre el lunes siguiente a la celebración del Día de Acción de Gracias o después del Black Friday en los Estados Unidos. Esa fecha del año en que se dieron más compras por Internet. Pero ¿sabe usted las ventajas de las compras en línea ese día? Cuando usted revisa estadísticas, hoy día las personas están empezando a preferir hacer compras a través del Cyber Monday que hacer el Alvar Friday, por varias razones. Uno es porque no tiene que estar madrugando en un mall para ir a comprar algo, no tiene que estar preocupado por el estacionamiento. En Panamá, cada día está tomando más auge esto del lunes cibernético con ofertas iguales o mejores a las del viernes negro. Creo que estos dos últimos años el auge ha sido muy bueno. Hay ofertas en Internet que van del 30% hasta el 70% y va a depender qué estás buscando y el producto que tú desees ubicarlo en la página web. ¿Pero cuáles son los productos de mayor venta por Internet? En las compras por Internet mayores son videojuegos, piezas de auto, ropa, todo lo que es artículos electrónicos, accesorios para la computadora. ¿Cuáles son las recomendaciones para los que lo hagan por primera vez sus compras? Si eres una persona nueva, eres principiante, les recomiendo utilizar un asesor de compras, ¿verdad? No, nunca colocar tu tarjeta de crédito en sitios que no son reconocidos o seguros. HTTPS, el candado de seguridad son elementos visuales que tú puedes verificar para que no seas víctima de un fraude. En el caso de las empresas panameñas es diferente. Siempre hay que tener precauciones, ¿no? O sea, si vamos a entrar a una página web de un comercio, vamos a decir algo, un comercio aquí local en Panamá, asegurarse de que uno sea el comercio, ¿no? Porque a veces la gente copia los logos y los logos a veces tienen errores. Recomendaciones básicas para no ser estafado o que tengas problemas. Una primera buena práctica es asegúrese que el teléfono inteligente o el computador donde los va a hacer mantenga las últimas actualizaciones de su programa antivirus, mantenga las últimas actualizaciones de su programa para malware o pitching o cualquier tipo de software que usted tenga. Mientras yo busco un producto para el Día de las Madres, aquí hay muchas opciones, pero alguna de las recomendaciones que dan los expertos es tenga una tarjeta de crédito con el dinero que va a utilizar. Y otra muy importante que usted no debe olvidar, al momento de darle un clic a un producto, tenga mucha malicia. Yo soy Samuel Reyes y usted lo ve aquí al descubierto.